ando buscandome y mi gente encuéntrenla ayúdenme ayúdenme a encontrar esa macosa ¿dónde estará? ¿dónde? ¿tú? no ay, ¿dónde estará la mei? ¿dónde estará la mei? gente, miren, ya estoy aquí con esta carnita esta es de res y aquí en mi ollita express ¿por qué creen que voy a hacer? ¿se acuerdan de la verdura que me quedó? a ver, aquí está de la verdurita que me quedó la otra vez y que la puse a congelar pues ya la saqué para descongelar porque tengo pensado hacer un caldito pero ahora de res, así que ahorita les muestro pues bueno mi gente, aquí ya estoy calentando mi caldito que hice el día de ayer, me parece que les mostré hoy voy a almorzar mi caldito ya no les mostré el proceso porque es lo mismo que con el de pollo solo que con carne de res, así que pues esto es lo que voy a almorzar ya de este lado ya está mi cafecito, así que aprovecho no son muchas cosas es que falta ya la mía ando aquí queriendo ver que uff, me mandaron un montón de estas estas luego yo las cojo porque yo también luego hago envíos para empezar me compré unas vitaminas me compré este desodorante dicen que es muy muy bueno vamos a ver, lo voy a estar probando mi gente es de la marca Michu y es men, no había mujer así que dije me vale, lo agarro en hombre ya les muestro, o mejor dicho ya luego les cuento cómo me va porque yo la verdad si este si este siento que que sí que huelo y compré estos otra vez, es de kilo y medio compré tres piezas que era lo máximo que me dejaba porque había oferta mi gente, saben a cómo los agarré a 22.50 cada uno o sea, yo lo pagué a 50 a 50 pesos no lo pagué ni a la mitad ahora son tres piezas uno, dos y tres el nicho y mi es esto y eso fue todo se me hagan tu cajota bueno mi gente, miren, les voy a mostrar más de cerca este es el que me acaba de llegar ahorita ya lo abrí huele mucho a hombre pero no importa prefiero oler a hombre que oler feito y pues bueno, miren este este es el que también me compré este me costó 100 pesos ahí en Walmart y me compré este de coco y uno de lavanda la verdad no me hicieron ni madres también igual o sea, nada más un ratito y al poco tiempo pues ya fuchi 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 guacala pero o sea me doy cuenta que me baño me pongo mi desodorante todo está bien pero 12 horas después ya empiezo como que a a percibir un aroma que no me agrada o sea, no es de esos que huelen así muy potente pero no me gusta entonces este miren ahí va la meguilla anda viendo la caja entonces este eso no me gusta porque he batallado mucho con esa zona y ando probando infinidad de cosas tanto caseros como todo pero pues no me ha funcionado escuché esta marca y yo espero que si me haga bien mi gente a ver qué tal me va también hay para mujer pero en ese momento estaba agotado y yo dije me vale prefiero checar ese mirenla pues ay no bueno este me costó 100 la pieza o sea, son caros también he probado los Secret los Clinical nada y pues ahorita estoy usando este que cuesta creo un poquito menos de 20 pesos y la verdad está muy bien la verdad me defiende bien o sea, si duro el día completo cuando me voy a bañar todavía y estoy bien pero pues este quería ver si puedo buscar o puedo encontrar un producto que me sirva bien sin estar de que andale ya bañate porque ya vas a oler feo díganme qué desodorante usan ustedes cuál me recomiendan cómo les va a ustedes no soy una persona de sudar mucho o sea, que digas que mi axila uff, está súper mojada no, no sudo pero sí luego, luego empieza ahí a oler la situación y déjenme decirles algo no sé si eso tenga algo que ver por ejemplo si yo me pongo blusas con manga es cuando no sé si por el roce o no sé es cuando tiendo a a oler más rápido y cuando y cuando uso playeritas que están de tirantitos que no que la la ropa la tela no pega con mi axila duro hasta dos días no sé eso que tenga que ver yo por eso lavo mis blusas a mano porque en la zona de la axila le tallo muy muy bien pero yo no sé si eso tenga algo que ver eso he notado quiero mostrarles también o sea como les digo ya probé todos todos los doff los secret incluso hasta los de mi esposo y nada 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 no hay nada no hay no existe de hecho hasta los de bicarbonato con aceite de coco nada nada mi gente tú que opinas mami esta mucosa siempre huele melico ¿verdad mamá? hay esos pinches ojos hermosos ay ay mírala mírala ¿por qué hacen eso? y pues bueno ya basta basta de todo esto mi gente nos vemos lo que hacemos mejor lo que hacemos es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cada vez que lo necesito, pues ahí voy sacando. Ustedes cómo lo conservan. Y pues bueno, esa es una, la otra. Este es mi despachador de jabón. Ya se me terminó. Solamente me queda este poquito. Yo compro con las personas que venden a granel. Yo compro lo que es jabón de manos y el suavitel o el downy. Entonces ya luego les muestro dónde. Yo les recomiendo mucho para que se ahorren unos pesitos. Comprar en esos establecimientos donde venden a granel esos dos productos. ¿Por qué? Porque la verdad salen muy, muy buenos. Yo compro un litro y me viene ajustando como para más de dos meses. Porque miren, está bien pero bien espeso. Y lo rebajo con un poquitito con agua. Y le pongo, ya saben que le pongo yo glicerina líquida. ¿Por qué? Porque me lavo yo mucho las manos y eso me ayuda a que no se me resequen tanto. Pero pues bueno, luego les muestro dónde. Y les digo, yo compro también mi downy. Yo no estaba muy creída de que el downy funcionara. Pero la verdad, el downy que venden aquí a granel. Está pero bien potente. Huele muchísimo. Incluso huele más y mejor que el downy que normalmente compro del comercio ahí. Miren, ahorita lo voy a vaciar. Y si puedo mañana compro esto y un poquito de downy. Nos vemos mi gente. Hasta mañana. Bye. Mi gente, estamos viendo Exatlón. Vienen piernadas con la Mei. Me despido mi gente. Voy a despedir acá el video. Me he estado grabando mucho la verdad. Como que quiero cambiarle el nombre al canal mi gente. Como ven. Nos vemos. Bye. Que descanse. Nos vemos mañana, sabadito. Ay, despídete, mamá. No. 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 Nos vemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.